Nuestro entorno nos ofrece distintas fuentes naturales de energías renovables. Chile es un país privilegiado, con gran potencial en energías renovables no convencionales y con enormes posibilidades para hacer un uso más eficiente de la energía. La Ley 20.571 entró en vigencia el 22 de octubre de 2014. Su función principal es otorgar el derecho a los clientes de las empresas distribuidoras a generar su propia energía, autoconsumirla y vender sus excedentes. Este derecho es para sistemas de generación de hasta 100 kW que funcionen en base a energías renovables o de cogeneración eficiente como por ejemplo sistemas fotovoltaicos, eólicos e hidráulicos. Por ejemplo, con paneles fotovoltaicos nosotros mismos podemos generar energía eléctrica. Esta energía nos permite suplir parte de nuestro consumo. Gracias a la Ley 20.571, a partir de ahora podremos inyectar la electricidad que no hayamos utilizado a la red eléctrica. Durante la noche y cada vez que sea necesario obtendremos electricidad de la red. Durante el día inyectaremos nuestro excedente a la red eléctrica. La electricidad que inyectamos en la red será registrada con un medidor adecuado. Los consumos quedarán registrados también de la misma manera que antes. Luego, la energía inyectada será valorizada y descontada de nuestra cuenta por suministro eléctrico. Con la autogeneración de energía eléctrica, estaremos diversificando nuestra matriz energética y realizando un aporte al medio ambiente. Para más información visita nuestro sitio www.minenergia.cl.ly 20.571 www.minenergia.cl.ly 20.571 www.minenergia.cl.ly 20.571